Miren como ponen los vidrios acá con máquina como los llevan para la pared Esta gente que trabaja así por fuera veo que trabaja más arriesgado Miren como ponen los vidrios acá Miren como ponen los vidrios acá Bastante interesante el trabajo de los que ponen vidrios miren Miren como ponen los vidrios acá 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 Gracias por ver el video.